¿Cómo se pasa de cantidad compleja en compleja, incompleja en compleja? Por ejemplo, si yo tengo 3 metros cuadrados, 45 centímetros cuadrados, perdón, decímetros cuadrados y 63 centímetros cuadrados, si tú colocas los números en una tabla, para cada uno hay dos unidades, o dos cifras, metros cuadrados, decímetros cuadrados y centímetros cuadrados. Entonces, 3 metros cuadrados sería 0, 3, 45 decímetros cuadrados, 4, 5, 63 centímetros cuadrados, 6, 3. Y esto lo puedo expresar de tres maneras distintas. Puedo decir que son 3, 45, 63 metros cuadrados, puedo decir que son 3, 45, 63 decímetros cuadrados y puedo decir que son 34,563 centímetros cuadrados. Ya terminas el programa, ¿eh? ¿Qué funciona? ¿Qué funciona? Y por último, operaciones. A ver, si yo te digo que un campo mide 7 centímetros cuadrados con 45 decímetros cuadrados y que le quiero quitar para hacerme la casa, 3 centímetros cuadrados, no, 3 decímetros cuadrados y 45 metros cuadrados, ¿cómo operas él? Lo puedes hacer? Lo puedes hacer teniendo en cuenta que los hectímetros cuadrados son dos cifras, los decímetros otras dos, y los metros otras tres. Entonces puede poner que esto es 7 hectómetros cuadrados, 45 decámetros cuadrados y 0,0 metros cuadrados. Y eso es menos 3 decámetros cuadrados y 45 metros cuadrados. A ver qué pasa. Restos, 5 a 10, 5, me llevo 1, 5 a 10, 5, me llevo 1, 4 a 5, 1, 0, 74.155 metros cuadrados. Que podría expresar también como 741,55 decámetros cuadrados o 7,4155 hectómetros cuadrados. ¿Tú ves que haciendo las columnas es más fácil, tú no tienes que pasar unidad de café, que te sale todo del tirón. Te voy a sacar algunos esquíos.